Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? ¿Cómo hacemos con los ataques de pánico? ¿Cómo controlarlos, Eduardo? Te lo respondo en un minuto, pero antes quisiera acotarte algo. Más que los ataques de pánico hoy, yo estaría preocupado por los ataques de ira. Hoy las personas no van a sentir tanto placer ni comodidad. Es decir, va a haber falta de bienestar. Esa falta de bienestar en muchos generará niveles de frustración que se derivarán quizás en protestas y niveles de ira. Con el auspicio de... Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vitorio, CFN, Ceviches de la Rumiñagüi, Diner's Club y Maggi. Muy bien, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5 y también obviamente en www.marieletv.com, me escuchan digitalmente y en Instagram Live y también en Facebook Live. Pedimos disculpas porque no sé qué pasó en la entrevista anterior que no salimos, no se escuchaba el audio en Instagram Live y en Facebook Live. En Radio Fuego, sí, gracias a Dios. Y también en www.marieletv.com, teníamos el audio muy bueno. Pero ahora ya estamos bien. Cualquier cosa me escriben, estoy en el 099-3840-281. Ah, no, no, estoy allí, estoy en mi teléfono, lo siento. Me escriben entonces allí y me van diciendo los chicos de la radio las preguntas. Eduardo Reynoso, ¿cómo estás? Tú eres especialista en neuromarketing y también en comportamiento humano, ¿no? Porque eres, de ahí viene el neuromarketing, ¿ok? Por lo menos se extraen allí muchas técnicas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Te leo siempre en redes sociales. Muchas gracias Mariela, un gusto enorme. Gracias por esta invitación. Siempre agradecido contigo porque yo creo que estos espacios son la manera de alguna forma de compartir ciertas cosas que son importantes en este momento, ¿no? Así es. Bueno, cuéntame en este momento cuáles han sido, ¿sabes lo que he llegado a la conclusión? Que todo el mundo se está comportando de la misma manera. Es decir, que realmente el ser humano, somos, o sea, somos de comportamientos iguales. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste. O sea, siento que tenemos pesadillas, que nos da insomnio, que estamos con miedo, que estamos con ataques de pánico, que estamos con muchos comportamientos parecidos en el mundo entero. Cuéntame cómo lo ves tú que puedes tener una vista mucho más amplia de la que tengo yo. Bueno, yo creo que lo que estás diciendo es muy exacto a la realidad que estamos viviendo. Mira, toda la vida, Mariela, tú y yo hemos hablado de que, de alguna forma, la cultura y las vivencias personales hacen que cada uno de nosotros tengamos una forma diferente tanto de pensar como de conducta o de acciones. Pero hay un efecto que lo hemos determinado por medio de nuestras investigaciones, que lo hemos llamado la democratización de las necesidades. ¿Qué significa? Significa que quizás hace 100 o 120 días, si tú y yo nos tomábamos un café, lo más probable es que tú me ibas a contar unas necesidades y una película totalmente diferente a la mía. Pero hoy el mundo entero se ha enfocado y se ha basado básicamente en dos temas, que es el tema de la sobrevivencia desde el punto de vista de la salud y el tema del empleo y la parte económica. Esas son las dos grandes cosas que, de alguna manera, está centrado el mundo en cómo sobrevivo a estos dos grandes temas. Es decir, el ser humano se ha vuelto lo básico y las diferencias culturales están desapareciendo porque nos ha vuelto tan básicos que a la larga somos seres, una vez más, salidos de las cavernas. Entonces hoy no importa. Dilo, dilo, hemos vuelto a las cavernas. Dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. Porque hoy no importa si el país es muy desarrollado o es subdesarrollado. A la larga todos estamos bajo lo que llamamos la misma tormenta. No estamos en el mismo barco, que es diferente. Hay unos que tienen un barco mucho más preparado que otros, pero todos estamos bajo la misma tormenta. Y ante eso, ¿qué hace? Ante eso, por ejemplo, ante eso, ¿qué hacer cuando sí es cierto que necesitamos luchar contra ciertos ataques que nos vienen a la mente? ¿Qué pasa con los ataques de pánico? He sabido de mucha gente que tiene ataques de pánico. ¿Cómo controlas un ataque de pánico? ¿Y cuál es? ¿Por qué? O sea, sabemos que es un desequilibrio de las emociones y hay quienes, digamos, que se han decantado con un ataque de pánico en este tiempo. Hay otras personas que no, pero tal vez algo más les va a aparecer más adelante. Nadie puede decir, yo estoy libre de que algo pase mentalmente luego de la pandemia, ¿ok? Capaz que todos nos vamos a ver locos en cinco años y no estamos enterados todavía. Pero, ¿cómo hacemos con los ataques de pánico? ¿Cómo controlarlos, Eduardo? Te lo respondo en un minuto, pero antes quisiera acotarte algo. Más que los ataques de pánico hoy, yo estaría preocupado por los ataques de ira que hay en el humor social. Y te voy a decir por qué, estimada Mariela. Básicamente, si una persona está en confinamiento 100, 120 días y las personas no han recibido sol como deberían, no han recibido los abrazos como deberían, no tienes los placeres de antes como normalmente los tendrías, no te estás alimentando bien, no haces la misma cantidad de nivel de ejercicio, lo que está pasando es que ese cerebro, de alguna forma, que estaba sobreestimulado, hoy siente escasez de estímulo. Eso genera que básicamente baje la oxitocina, dopamina y serotonina, neurotransmisores que a la larga te hacen sentir bienestar y placer. Entonces, hoy las personas no van a sentir tanto placer ni comodidad. Es decir, va a haber falta de bienestar. Esa falta de bienestar en muchos generará niveles de frustración que se derivarán quizás en protestas y niveles de ira. Y la ira es un virus mucho más contagioso que el coronavirus. Por ende, si la gente está en grupos sociales, que ya lo hemos hablado antes, en grupos sociales grandes, el efecto del contagio es bastante importante. Por ende, nos estamos jugando un tema del orden y control de los países, las ciudades y sobre todo la gobernabilidad en sí de las cosas. Todo país, toda ciudad, toda empresa, absolutamente toda familia inclusive, necesita orden y control, necesitan reglas y necesitan disciplina y cumplimiento. Para eso, obviamente, las personas de alguna forma debieran tener humildad para saber qué es lo que hay que hacer. Pero cuando entran los niveles de ira, simplemente todos nos volvemos personas muy reactivas y sobrevivientes. Y eso es un comportamiento irracional que es bastante complicado. Ahora, bajo lo que tú preguntabas sobre el tema de la ansiedad, pues no me causa ninguna extrañeza, porque en nuestras investigaciones de mercado hemos detectado que 7 de cada 10 personas o sienten miedo o sienten ansiedad. De alguna forma, hoy eso se está trasladando a niveles de incertidumbre, que es prácticamente un sinónimo. ¿Por qué? Porque ya empieza a bajar un poco el miedo sobre el virus. En ciudades como Guayaquil empieza a aumentar en Quito, pero los que ya bajaron un poco el miedo al tema de la salud, empieza a subirles la incertidumbre por el tema de qué es lo que pasará en el futuro económico. Y eso es siempre, la incertidumbre es el exceso de futuro. Las personas tenemos una necesidad, que es la de tener una percepción de control de las cosas. Pero en la vida real nosotros no controlamos todo. Sin embargo, sí creíamos en que, de alguna forma, la humanidad se creyó un semidios, que no te podía pasar nada. O cuando empieza la gente a morir, te das cuenta que tú eres vulnerable y empiezas a recordarlo. Algo que era totalmente natural, pero que habíamos olvidado. Entonces, hoy, bajo ese sentido de vulnerabilidad, ante no saber en el futuro qué va a pasar o qué vamos a hacer, entonces se suman las dos cosas y genera este comportamiento. Es decir, que los anteques de pánico, pues, son más de la gente controladora. Totalmente. De hecho, tú te vas a dar cuenta, Mariela, que hay... Se quieren tener a los papás, a los hijos, a los nietos, a los tíos, a los hermanos, todos bajo su control y bajo lo que ellos piensan. Y es allí cuando todo se les desborda, ya no pueden tener, digamos, injerencia, incluso territorialmente, porque ya no los ven. Porque antes, obviamente, si los veías, te iban a... te daban, ¿no? O sea, las personas que son metiches y las personas que son controladoras te estaban diciendo, y esto, y esto, y esto, y esto. Ya no pueden, pues, se han de sentir terrible. Sí, y aparte que el enemigo es invisible. Súmale ese factor también. El coronavirus como tal, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Eduardo? O sea, algo que es muy importante. Hablábamos de falta de bienestar. ¿Por qué se da esa falta de bienestar? Porque tenemos escasez de tres necesidades básicas. La de seguridad, que es obvia. La de libertad y la de amor y conexión. ¿Por qué? Porque seguridad, como decíamos anteriormente, nos hemos vuelto vulnerables. Nuevamente, tenemos peligro por nuestras vidas y tememos por la vida de nuestros seres queridos. Segundo, falta de libertad. Porque hemos estado en confinamiento físico. Pero aquellos que ya no están en confinamiento, tampoco quiere decir que pueden hacer todo lo que quisieran. Porque hay ciertas restricciones. Y aunque estas restricciones no existieran, ya hay un tema económico, que es una camisa de fuerza, que tampoco te permite hacer todo lo que debería. Por ende, sientes que hoy no eres más libre que antes. Y lo tercero, amor y conexión. El latino, sobre todo el ecuatoriano, es muy kinestésico. Muy de tocarse, de abrazarse, de besarse. Y eso está faltando a la gente. No se está sintiendo cercano. Entonces, se sienten menos amados, menos libres y también menos seguros. Y ese es el comportamiento de lo que tú estás viendo ahora. Eso es una gran oportunidad para, por ejemplo, empresas como la tuya, para que los contenidos vayan direccionados a cubrir o sanar cualquier, este tipo de tres necesidades que existen. Para que sus contenidos, de alguna forma, los ayude a pasar la tormenta. Porque el éxito está en que de manera generosa las empresas, las marcas, en general, ayudemos a que los consumidores, que detrás de ese consumidor, nunca olvidarnos que hay un ser humano que hay que satisfacer. Hay que ayudarlos a pasar esta tormenta. Por eso hay que reinventarse, replantear los modelos de negocio, pero sobre todo también replantear los mensajes comunicacionales. Porque hoy la escala de valores de las personas han variado enormemente. Por ende, las prioridades son distintas. Hoy quiere decir que le ponemos atención a algo que no le prestamos atención y también hemos postergado cosas que antes eran prioritarias. Por ende, tú no puedes vender lo mismo esperando que los mensajes que antes, de alguna forma, te daban cierto éxito, hoy te lo den. Porque a la gente le está importando otra cosa. Le está importando totalmente otra cosa. Realmente, solamente la salud y la parte económica. Ahora, ¿cómo puedes hacer un coach para las personas que quieren restablecer sus negocios? Que yo creo que esa es la otra pandemia, la pandemia económica, ¿no? Que hay mucha gente que realmente no sabe cómo hacerlo, ¿no? Dentro de todo lo que está pasando. Eduardo. Yo resumería esto en cuatro factores importantes. Un modelo de negocio debe de tener un producto diferenciado que brinde algo bueno a la sociedad y que lo venda de una manera totalmente diferenciada. Que ese producto se vea o se sienta como algo único. Segunda cosa importante es que tienes que estar en redes sociales y tienes que saber vender en redes sociales. Los códigos son totalmente diferentes. Mientras las puertas de las casas se cerraban, las puertas del mundo online se abrían. Y esas son puertas que te dan una visibilidad a nivel mundial. Por ende, los modelos de negocio tienen que establecer cómo monetizar, cómo poder ser capaces de hacer dinero con lo que estás haciendo y promoverlo desde el punto de vista online. Siempre entendiendo que la comunicación, Mariela, discúlpame, pero es demasiado importante. La publicidad juega un factor enorme. Si hay personas, empresarios, emprendedores, que en este momento me están escuchando, yo quiero decirles lo siguiente. No paren de hacer comunicación. Porque esto es más o menos, se los voy a poner como un ejemplo. Como un pescador que se está muriendo de hambre y que en vez de tratar de tirar una red más grande para tener más probabilidades de abarcar más pescados, en cambio empiece a tirar redes más pequeñas porque se quieren ahorrar uno que otro dólar. Eso es totalmente irracional. Es este el momento donde uno debe de apostar en comunicación y publicidad para estar en la mente de la gente. Para que nuestros productos se vean dentro de toda esta selva y cantidad de oferta, se vean como la oferta importante, la visible. Entonces hay que hacer mucha comunicación, hay que pautar, hay que, tanto en redes como en medios como los tuyos, hay que estar en esto. Porque si no, no le estamos dando dinamismo a la rueda del comercio. Muchos queremos empezar a moverla. Uno dice, quiero moverla, quiero avanzar, quiero pararme, quiero seguir. Ok, pero esa es la forma de ir más rápido. Porque si tú tienes una urgencia, no puedes ir al mismo ritmo. Claro. Entonces no tienen todo para lo orgánico. Tercera cosa importante es que tienes que generar una construcción de marca personal, Mariela. Si tienes dos productos prácticamente iguales, ¿a quién le compras? Al que te genere más confianza. Y eso es algo importante. La vieja confiable. La vieja confiable es un otro lado. Exacto. Porque hay que salir y mostrar el rostro. Exacto. Tener confianza. Y saber que unas personas hacen la diferencia. No solo los mensajes, sino también la persona. Entonces hay que fortalecer la imagen de marca personal. Y la última es, si quieres que te sigan en tus redes sociales, no creas que te van a seguir simplemente porque vendes productos. Tienes que generar contenidos. Contenidos que ayuden a pasar esta tormenta. Contenidos de valor. ¿Por qué? Porque si todo solo te pasas vendiendo en tus redes sociales, no vas a tener seguidores. Lo que vas a tener es gente que puntualmente te presta atención por algo muy específico. Sin embargo, si cada vez te siguen porque tú estás dando con generosidad algo que a la gente le sirve, más tarde tú puedes ahí mismo publicar también lo que vendes. Y en medio de las dos cosas, obviamente ahí es donde se hace la gran fórmula del éxito en el tema de ventas. Así que hay que replanteárselo todo. Siempre digo que si conoces la mente, entiendes a la gente. Y por ende, si todo cambió, todo debe ser investigado nuevamente. Eduardo, el tema de los valores, que antes era tan importante tener dinero, mostrarse con lujos en las redes sociales y no importa de dónde viniera ese dinero. Es terrible. ¿Ese valor ha cambiado con todo lo que está pasando y todo lo que estamos viviendo en nuestro país? ¿O no? ¿O la gente va a seguir haciendo show-off de lujos que le corresponden a un atraco o a algo que realmente no está bien? Esto hay que dejarlo bien claro porque creo que es importante y lo que yo creo que debemos aprender en esta pandemia es a priorizar los verdaderos valores, ¿no? A pesar de que se vea muy lindo, pues, que te muestren un lugar hermoso, una casa... Pero hay tantos lugares naturales que también son bellos con creatividad que realmente no tienes que tener un cuadro de Picasso que lo compraste con robo, ¿ok? Prefiero tener el cuadro de la naturaleza que me lo regala Dios y que es mejor que el cuadro de Picasso. Es cuestión de ordenar nuestros valores y nuestras ideas y creo que Dios nos ayude para... Yo sé que hay un ejército ecuatoriano allá afuera que son honrados y que quieren vivir así y que seguro que tienen sus valores bien puestos que no van a dejar pues, dejarse tentar por 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 dinero sino que van a priorizar sus valores y van a decir yo prefiero ser honrado con poco dinero y tal vez endeudado que mostrar algo que me robe. María, si algo nos ha enseñado la pandemia o que nos ha querido enseñar porque no podemos el que el aprendizaje llegue a ti depende de ti. La enseñanza está pero ya de ahí a que uno lo quiera practicar pues eso es otra cosa. Si algo nos ha enseñado la pandemia es de que a interiorizarnos escuchar un poco más tu voz el compartir con tu familia el poder reflexionar sobre lo que estabas haciendo bien lo que estabas haciendo mal y en medio de eso ha habido una resurrección de ciertos valores no todos de ciertos valores como por ejemplo sabemos que los valores que hoy están un poco más en boga son el valor de la resiliencia el valor de la innovación de la creatividad y de la inteligencia emocional que a la larga juegan un factor muy importante ahora para tratar de salir de esta crisis. Ahora bien no he visto por ningún lado que de alguna forma el valor de la honestidad sea algo destacado dentro de las investigaciones de mercado que lamentablemente he hecho. dicho sea de paso no quiere decir que no exista esa interiorización si he escuchado mucha gente que piensa en que el mundo materialista como lo estaba llevando hoy debería de ser manejado de una forma distinta de qué sirve tener tantos relojes si más bien hoy el reloj es un accesorio o un artículo que molesta a la hora de sanitizarte una vez que has llegado a casa entonces quieres estar un poco más simple por qué tienes entonces 20 pares de zapatos si quizás en esta crisis solo te puedes poner 5 o 6 entonces hay gente que sí ha llegado a tener estos aprendizajes pero te aseguro que son muy pocos ¿por qué? porque para que algo sea una tendencia tú tienes que ver cómo se comporta a través del tiempo y lo que vemos es ciertas acciones iniciales que muestran que mucha gente tiene arrepentimiento al materialismo como lo habíamos planteado sin embargo sí estamos viendo que con el pasar de los momentos empiezan a haber otros cambios otros comportamientos que nos están llevando a más o menos como estábamos antes y es lamentable ver que en estos casos específicamente de corrupción y de ostentación ahora ya no vemos caras solo de gente mayor vemos caras también de jóvenes vemos caras entonces este no siento ni veo ni creo que sea un problema de la clase política o del gobierno o de cierto sector es transversal a toda la sociedad donde entonces quisiera decir que una vez más debemos de apuntar con mucha fuerza al núcleo familiar que le estamos enseñando a nuestros hijos de hecho no solo que le estamos enseñando porque la enseñanza con los hijos no es de lo que se dice sino de lo que ellos ven de nuestros comportamientos aquí la pregunta es ¿qué están viendo ellos de esta sociedad de sus padres? porque el resultado está siendo más de lo mismo y lo que hace la corrupción no es solo dejarte sin dinero y robarle a los más pobres a todos pero sobre todo los más perjudicados son los pobres sino que el problema de la corrupción es que tú te sientes que estás en una sociedad injusta y ante esa sociedad injusta quieres a veces la mayoría de gente quiere dos cosas la una es venganza con los injustos es decir que con pruebas o sin pruebas a cualquier persona que sea acusada de corrupción pues que se vaya directo a la cárcel sin ningún tipo de investigación así de irracionales nos ponemos pero por el otro lado lo que la gente también ocurre y mucho es que lo que yo le llamo es que la gente no busca justicia desgraciadamente está tan dolida con todo lo que ha pasado durante tantos años que hoy están buscando injusticia a su favor es decir criticamos a alguien por cómo se comporta pero cuando te sientas en el mismo puesto que aquella persona hay muchos te comportas prácticamente de la misma forma no hay cómo generalizar indudablemente hay gente con valores y con y con inclusive con que nos pueden dar una cátedra de comportamiento Mariela indudablemente pero estamos hablando de los grandes comportamientos de las personas y esto nos hace les hace a muchas personas y esto no debe ocurrir es perder un poco la esperanza de que pueden venir días mejores y eso no está bien yo creo que debemos de desmontarnos porque frente a una oportunidad no eres catalogado como un tipo moralista o ético sino como una persona de que es tonto que no aprovecha entonces estas cosas deben de cambiar pero están en la profundidad de nuestra de nuestra cultura ecuatoriana y esto es esto es algo que que debe empezar pero es un proceso pero debe empezar dentro de la familia porque las personas que son gobernantes no son marcianos son ecuatorianos de familias ecuatorianas de padres ecuatorianos Eduardo ¿cómo es que alguien puede decir que vive otra realidad? ¿hay gente que puede vivir otra realidad? yo creo que yo creo que fueron desafortunadas esas esas declaraciones lo puedo decir de cualquier persona ¿no? yo Pinar Gotti a mí siempre me frega que yo dice que vivo en la estratosfera y yo siempre le digo ¿sabes que a veces me encanta un poco salirme del mundo despistarme y vivir como en el mundo de Elise en el País de la Maravilla pero uno toca tierra ¿no? ¿qué es esto de vivir otra realidad en verdad? Hoy vivimos otra nueva normalidad No, no, no ¿qué es esto de vivir otra realidad Eduardo? ¿de qué estamos hablando? cuando una persona joven le dice yo vivo otra realidad ¿a qué se lo a qué se lo atribuyes? Bueno yo se lo atribuyo a que existen ciertas condiciones de privilegio que de alguna forma tornan una burbuja en torno a ella o él y que de alguna forma no te permite ver lo que está pasando la gran mayoría de personas o las realidades de las personas que de alguna forma están allá afuera ¿que puede existir eso? En parte aquí la pregunta es vivir una nueva realidad ¿cómo? ¿porque estoy porque no tengo la misma realidad que una una élite que vive de una forma totalmente diferente o yo estoy en una élite en donde la cual no me permite ver qué es lo que están pasando las personas más pobres definitivamente el decir que vives en una en una realidad diferente lo único que te muestra es el el enfoque que tú tienes hacia hacia el enfoque o la generosidad que tú tienes hacia la sociedad porque tú puedes estar de alguna manera muy en muy buen estatus pero eso no quiere decir que no conozcan la realidad de cerca de 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 las personas pobres porque siempre hay el el vínculo que a la larga es el tema de que uno le nace que es el tema de colaborar de solidarizarse de hacer cosas de la empatía misma de sentir un poco el dolor de los que demás los que más sienten yo estoy seguro Mariela que a lo mejor en esta crisis a lo mejor Dios quiera no se te haya muerto ningún familiar o ser querido pero aquellos inclusive que no no falleció ningún ser querido yo creo que si derramamos unas cuantas lágrimas por ver el dolor de los amigos entonces es importante el el no vivir otra realidad el vivir la realidad que nos toca vivir como hermanos no pueden haber tantas diferencias tenemos que darnos la mano tenemos que ayudarnos es un momento de salir juntos de algo que entramos juntos pero con generosidad sincera ya no una generosidad táctica o estratégica sino realmente sincera si no salimos mejores seres humanos de esta de esta pandemia entonces ¿cómo vamos a aprender? yo creo que ahorita nos estamos jugando la oportunidad de mayor conversión de la historia de la humanidad y si no salimos mejores entonces esta humanidad no sé qué qué será cómo será que quieren aprender así es Eduardo tan complicado lo que se está viviendo ¿no? esperamos que como tú dices tengamos mejores valores incluso o sea todos todos porque no podemos a mí el tema de señalar me parece a mí siempre me señalan que cuando tú señalas pues tienes tres dedos acá señalándote entonces uno tiene que tener mucho cuidado en señalar ¿no? porque pues todos estamos estamos en este mundo ¿no? arrieros somos y en el mundo estamos y eso también es una gran realidad que te tiene que hacer un poco más humana incluso con los errores de las otras personas aunque tampoco puedes justificar errores ¿por qué la gente se justifica en medio de de cosas tan evidentes Eduardo? ¿sí? tú es tan evidente que has hecho cosas y se siguen justificando de manera que a veces son hasta chistosas graciosas entre comillas o que como que te quieren ver la cara porque no puede ser que haya dicho esto ¿qué pasa? o sea ¿de qué estamos hablando allí? bueno esto se basa en un principio y lo hemos conversado el cerebro se acerca al placer se aleja del dolor y busca la comodidad es decir al cerebro no le gusta lo incómodo ni lo doloroso por ende el inconsciente genera mecanismos de autodefensa para poder evadir esa realidad y eso es básicamente por eso es que siempre mira esto es esto es algo interesante Mariela una vez vi en un programa como una persona seis de la mañana prende su carro está solo no hay más nadie en la calle el tipo sale con su carro para ir a trabajar y de repente se golpea con un árbol que no había visto el tipo se baja ve para un lado ve para la derecha ve para la izquierda ve para el frente y cuando se da cuenta que nadie lo estaba viendo le mete un patazo al carro luego se monta y sigue manejando ¿qué significa? inconscientemente le está echando la culpa al carro que no tiene nada que ver cuando fue él el culpable porque era el conductor la vida es un poco eso tratamos siempre de buscar que la para de alguna forma justificar las cosas que la equivocación está fuera que la equivocación es de otro que todo fue consecuencia de algo que me impulsó a mí a hacerme incorrecto cuando lo que debemos de hacer es coger con responsabilidad tanto lo bueno que hacemos como también lo malo claro hay un libro que se llama la culpa de la vaca que tiene que ver con eso ¿no? ¿a quién le echamos la culpa? bueno mi querido Eduardo te quiero muchísimo tú lo sabes que Dios te bendiga sigue adelante con todo lo que haces y nos estamos viendo un abrazo que Dios permita que nos entrevistemos muchas veces más besos mire bye ¿qué pasa con Mariela? fue presentado gracias al auspicio de municipio de Quito Interagua Nature's Garden Banco del Pacífico Calipto Matt Cormick Mave Cruz Roja Ecuatoriana Alacena Don Vitorio CFN Ceviches de la Rumiñagüi Diners Club y Magui Chau Esperame Te queda Chau 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 S